¡Eso es Chile! Chile es un país extremadamente rico pero con una pésima distribución del ingreso. Y se ha dicho que si se le sube el impuesto, las empresas se van a ir. Esto también es del mercurio. El presidente gasta 33 mil millones de pesos en publicidad que se va a toda la tercera y el mercurio. Si yo soy presidente, ni un peso se va a ir al mercurio a la tercera. Ni uno. Que el 65% de los chilenos no le creemos a la autoridad económica. Porque constantemente nos están asustando. Un taxista o un colectivero paga 1 millón 800 mil pesos. Eso es una carrera para su hijo, una mejora para su casa. Y quizás, ¿por qué no? Unas merecidas vacaciones. ¿Y si hay cuánto paga el dueño de este canal? El impuesto específico, cero. Yo si soy presidente, se los voy a cobrar. Pero claramente se los voy a cobrar. Sin ningún meramiento. Y esto sí que es importante. Solamente hay unas empresas que tienen acceso al financiamiento de la AFP. Lo hemos enrostrado. Y por eso vamos a pagar los costos en algún momento. La verdad es que lo que más me preocupa es que se nos empiecen a meter personas en la política. Y por eso que hoy día yo quería dar a conocer esto en el programa de ustedes. Y aquí creo que está la bien diferencia entre la actitud de Franco Parisi y lo que hace Beli Matei. Lo Beli Matei es justo. Si Franco Parisi está construyendo un castillo en el aire. Hace una semana Franco Parisi era un fenómeno. Y hoy el tema está en manos de tribunales. Creo que la misión respecto a Franco Parisi está cumplida. Creo que la misión respecto a Franco Parisi está cumplida. La misión ahora se llama Michelle Bachelet. Y creo que la candidata que lo está acusando, bueno, tiene una historia. Ella ha hecho acusaciones muy dramáticas. Estuvo 70 días silenciando que ella no sabía nada de la famosa cinta que acusaba a Sebastián Piñera. Y resulta que ella la tuvo en todos minutos en sus manos. Entonces creo que hay que tener cuidado cuando uno habla de ética. O sea, al final es la trayectoria la que toma a peso. Según la encuesta Pulso Electoral, Ipso Franco Parisi se impondría ante Beli Matei. En el fondo de esta reacción es porque él está a punto de pasar la segunda vuelta con Michelle Bachelet y no ella. Señora Bachelet, nos vamos a ver en segunda vuelta, según la encuesta. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora vamos a hablar con la verdad. El asunto es bien claro. Aquí hay una maquinación para distraer la discusión. Yo quiero más responsabilidad de los medios. Y periodistas como usted tienen que hacerlo. Yo soy viejo, tengo 45 y quiero ganarlo al sistema. Tengo hombre que ganarlo al sistema. Y decirle a los jóvenes, el futuro es de ustedes. El futuro es de ustedes. Si yo soy presidente, les voy a ayudar a ganarle a los monopolios. Si yo soy presidente, les voy a ayudar a ganarle a la inercia de los mismos de siempre. Si yo soy presidente, Chile va a cambiar. Yo que soy David, quiero pelear con el más grande. Yo me atrevo con el más grande. Si eso es lo que yo quiero demostrar. En Chile están las oportunidades, pero no se les entregan a las personas. Yo se las quiero entregar. Porque basta de entender de que solamente unos son los privilegiados. Porque en Chile se terminó la posibilidad de soñar. Aquí en Chile hay que soñar en blanco y negro. Yo les digo que no. Si la vida es para ganarle la vida. Ojalá yo voy a hacer todo lo posible para que puedan cumplir sus sueños. Aquí lamentablemente se ha limitado el sueño de las personas. Yo quiero que la gente vuelva a soñar. Y ser protagonista del destino y no esclavo del destino. Yo quiero que la gente vuelva a soñar. Yo quiero que la gente vuelva a soñar. Yo quiero que la gente vuelva a soñar.